Hola amigos, soy el gato con superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos, cogeremos el máximo número de caramelos e intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. Es el momento, estoy preparado, hasta el infinito y más allá. Venid malvados, venid a por mí, que tengo estopa para todos. ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Me dijeron que iba a una batalla a acampar y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gustos! ¡Menudos pelicados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Y más, y más, y más! ¡Y más! ¡Y más, y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más, y más! ¡Y más velocidad! ¡Vamos, superpoderes! ¡Vamos, a todo gas! ¡Súper Turbo en acción! ¡Vamos! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Si soy el Dios Gatito, se dice y no pasa nada! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo. ¡Un besito de este lindo gatito!